Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra y si te da, en ella esperaré. Y yo soy el que... No es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguen las santitas entre el Antiguo Testamento y los nuevos criterios de vida que Jesús enseña a los suyos. Las exigencias de Jesús son expresiones de amor y no mera preocupación por los preceptos. Sin pasar por alto el valor del Antiguo Testamento, las exigencias son mayores para quienes vivimos en el periodo del cumplimiento de todo lo dispuesto en el plan de Dios. Anteayer era lo que de la caridad, algo más que no matar. Ayer la fidelidad conyugal, corrigiendo el fácil divorcio de antes. Hoy se trata del modo de portarnos con relación a la verdad. Estamos en la cuarta antítesis acerca de una nueva manera de pensar con relación a la mentalidad de los letrados y fariseos sobre la ley. El caso de hoy es una alusión al texto de Éxodo 20, versículo 7, donde se prohíbe pronunciar el nombre del Señor tu Dios en falso. La formulación de Mateo no distingue entre votos y juramentos. Prohíbe jurar en falso y manda a que se cumplan los votos. Jurar en nombre de Dios suponía un compromiso que obligaba gravemente a cumplir lo jurado al pie de la letra. Incluso, aunque en algún caso resultara aberrante, los judíos por eso no acostumbraban a jurar por el nombre de Dios, sino por sus equivalencias, como por ejemplo el templo, el cielo, la tierra, la cabeza, etc. Para así considerarse más fácilmente eximidos de esa obligación. Un cristiano debe tener una palabra que se sostiene sobre la misma persona de Jesús, de quien es seguidor y en quien no cabe la mentira. Debemos pues erradicar de nuestra vida todas las mentiras, aún las que llamamos mentiras blancas. Es necesario que el mundo reconozca en nosotros, hombres y mujeres sin doblez, que preferimos usar un mal rato antes que decir una mentira. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a luchar contra esta debilidad humana y a presentarnos como testigos de la verdad. Señor, enséñanos el rigor de la lealtad, de la objetividad, en el seno de un mundo que sabe inventar muy bien tantas escapatorias y disimulos. Que el Señor los bendiga. Ni yo soy el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Dame la vida, confío en ti Señor, tu palabra es el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.